Luego la introducción al módulo de hoy, que tiene que ver con esto de la acreditación, de entender un poquito más el entorno de la artesanía en Chile, y en un área complementaria de los temas que vamos a ver, también está el tema de los procesos productivos, ecológicos y orgánicos. Pero el día de hoy invité a dos personas, dos artesanos, que deberían conectarse en un ratito más porque tenían algunas cosas que hacer, pero la primera parte la voy a realizar yo y la segunda parte la van a hacer ellas. El sentido de eso es que ellas puedan contar en primera persona su experiencia, que nos pareció sumamente útil para lo que está pasando en el día de hoy. Así que, sin más triángulo, me dirijo hacia la presentación. Ya sabes, Elena, por favor avísame si se está viendo, ya sea por WhatsApp o por el mismo Zoom, y si se escucha bien o no, para que podamos tener una buena clase. Como les decía, el tema de la artesanía, nosotros lo consideramos un eje fundamental de lo que puede llegar a suceder en Oyahuas, así que por eso es importante echarle un vistazo a lo que está pasando alrededor y también un poquito más cerca. Lo que vamos a ver hoy es las instituciones de referencia, hablar un poquito del sello de excelencia, de algunas organizaciones que se dedican al tema de la artesanía, a difundirla y apoyarla, y mostrar algunos ejemplos. Y como les decía en la segunda parte, vamos a hablar un poquito más de lo que es el rescate patrimonial, la cultura local y la herencia. Y ahí fue donde invitamos a Cecilia Mendoza, que está trabajando, yo la conocí a ella por un proyecto relacionado a la alfarería en Toconce. Me pareció que, de alguna forma, ella tiene alto que decirnos respecto a cómo abordar el tema dentro de la misma comunidad. Por otro lado, vamos a hacer un repaso de lo que es el proceso artístico, el proceso artesanal, y invitamos a María Elena Ríos, que también es una artesana de acá de Calama, y bueno, obviamente la idea es que ella les cuente un poquito su experiencia y puedan ver fotos del trabajo de ambas. Y por último, ahí me tomé la libertad de colocar en el proceso industrial uno de los productos que manejo yo, porque les va a poder permitir visualizar distintos tipos de creación de objetos, digamoslo así, desde lo meramente artístico, y con funciones comunicacionales, o de expresión artística, mejor dicho, hasta la artesanía para vender. Y ya derechamente, cuando empieza a ingresar el proceso industrial para poder ofrecer algunos productos. Perdón, ahí sí. Entonces, comencemos. Primero, está el Ministerio de Cultura, Artes y el Patrimonio. Ya, a nivel gubernamental, está este ministerio que tiene la función de promover este tipo de actividades. Se le conoce también como las industrias creativas, no solamente la artesanía, pero la música y otras. ¿Verdad? Existe un registro nacional de artesanía, y aquí voy a aprovechar de compartir pantalla respecto a esto, porque me pareció que les podía resultar útil. Este registro nacional tiene que relación, depende del Ministerio de Cultura, y aquí dice, el Sistema Nacional de Información Chile Artesanía es un instrumento de la política pública en cultura, que busca reconocer y valorar la artesanía nacional y a quienes la desarrollan, garantizando su autenticidad, características de su identidad, atributos de creación y la promoción de su calidad, reconociendo y visibilizando toda la cadena de valor. ¿Ya? O sea, de alguna manera, existe una institucionalidad en Chile que está buscando generar soluciones, generar un paragüida, digámoslo así, un marco que le dé cobijo al tema de la artesanía. ¿Ya? Me consta que hay una política nacional de artesanía que se está desarrollando, y precisamente una de las personas de quien les hablé ayer, del Colegio Artesanos, fue uno de los consultores, digámoslo así, o fue una de las personas que ha estado ayudando a escribir esa política. Entonces, si de alguna manera ustedes se quieren involucrar un poquito con el desarrollo de la artesanía a nivel nacional, y de alguna manera también ser reconocido, esta puede ser una primera etapa. ¿Verdad? ¿Cómo se ingresa? Aquí incluso hay formularios, dan toda una serie de indicaciones respecto a cómo se debe hacer, cómo uno enviar, sacar las fotos que luego tiene que enviar en el formulario. También hay una un área para organizaciones, ¿ya? Y todo esto de alguna forma permite ser reconocido por el Estado en términos de que uno se dedica al tema de la artesanía. Ahí, no sé si ustedes en Oyaume están registrados o no, hay algunas condiciones de tiempo, de existencia, de preexistencia, digamos así, así que hay que echarle un vistazo. Ahora, respecto a los detalles más específicos, me gustaría que el viernes, cuando veamos todo lo que tenga que ver con acreditación, protocolo, se profundice un poco más en esto, ¿ya? Ahí estoy buscando una persona que me ayude con ese tema porque el viernes pretendo ir a Oyaume a sacar algunas fotografías que me están faltando para ir terminando el proyecto ya, así que aprovecho también de mencionar de que si ustedes gustan que el viernes tomemos fotos de sus piezas, voy a tratar de estar todo el día allá, ¿ya? Así que por favor me informan ahí por el chat si gustan o me lo mencionan y lo agendamos. Luego, derivado de esta iniciativa, de esta política gubernamental, está el sello de excelencia, ¿ya? Que una vez al año se va de alguna forma entregando un cierto reconocimiento a artesanos en las distintas categorías que la política de artesanía chilena, digámoslo así, define. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito cuáles son las áreas, pero también quería que conoceran esto porque ayuda, ayuda de alguna forma participar, conocer, involucrarse un poquito con las instituciones que se dedican a desarrollar estos temas, ¿ya? Uno, por cierto, que puede trabajar de una forma mucho más libre, eso va a depender también de la visión de cada uno de ustedes, pero por lo menos aquí estamos haciendo el ejercicio de mencionarlo. Les voy a mostrar aquí la página web como les decía, pero antes que se me pase esto, quería mostrarles este pequeño, esta pequeña información que encontré en la página web del sello de excelencia. Y me remito a esta parte en particular, hablando de artesanos que han recibido alguna clase, han recibido el sello de excelencia, ¿verdad? Está aquí en Calama, específicamente en Chiu Chiu, la ceramista Romina González, que precisamente estuve hablando con ella hace un ratito, y fue distinguida por su pieza Pachamama, obra inspirada en la observación del trabajo de cerámicas precolombinas, respetando los procesos de producción tradicionales, pero innovando al agregar chamote a la pasta arcilla y virilá. O sea, de alguna forma aquí tenemos algunos referentes en San Pedro de Atacama, en Calama, ¿ya? Así que en el caso que ustedes quieran atreverse a postular algunas de sus piezas, pueden avisarnos y nosotros les podemos generar estos contactos para que ustedes conversen con estos artesanos y también lo intenten, puede tener sus ventajas, ¿verdad? Déjenme ver aquí, voy a compartir la página, la página web, digámoslo así, para que conozcan y revisen un poquito de qué se trata. ¿Ya? Aquí estamos entonces en el sello de excelencia. ¿Para qué sirve este tema del sello? El Ministerio de las Culturas reconoció a diez obras de siete regiones del país con el sello de excelencia de la artesanía. Bueno, les acabo de mostrar una, ¿verdad? La idea de esto al final, como dice aquí, como para ir resumiendo, es poner en valor el trabajo de los artesanos. ¿Ya? Y esto tiene que ver con la política que está entre el 2017 y el 2022. Como parte de los instrumentos para el reconocimiento y cuesta en valor del oficio artesanal. Bueno, ya aparece lo de Romina que les mencioné, voy a ponerlo un poquito más en grande. Una pieza obviamente sencilla, pero con una terminación muy llamativa. y aquí pueden ver que hay distintas áreas de la artesanía que se destacan, ¿ya? Así que ahí uno también tiene que ir viendo dónde la acomoda más postular. Ahí están viendo el tipo de piezas que han sido terminadas. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de esto? Que como son de todo el país no existe razón para que alguien de Ollagüe no pueda participar. ¿Ya? Así que también ahí yo creo que vale la pena generar este tipo de instancias y participar porque a veces si a uno le va bien sobre todo te empiezan a conocer las autoridades te ayudan después con los procesos. Por ejemplo, Romina la artesana que les mencioné que trabaja aquí en Chiu Chiu me contaba que ya con ese sello ella conoce algunos artesanos que cuando van a otros países el mismo ministerio les ayuda a digamos a sortear los inconvenientes de salir con piezas artesanales al extranjero. ¿Ya? Así que en ese sentido véanlo como un como un apoyo. ¿Ya? Y por cierto que además puede ser un justo premio digámoslo así o reconocimiento mejor dicho a la labor que ustedes realizan. ¿Ya? Entonces esa también es importante esa iniciativa es importante tenerla en cuenta. Luego voy a aprovechar aquí de mencionar a Elena Tito que es probable que ustedes la conozcan y quiero repetirme al video que está disponible de ella para que aprovechemos unos minutitos de conocer cómo también el Estado está haciendo esfuerzos por destacar y conservar las tradiciones chilenas y en este caso también las tradiciones andinas. ¿Ya? Así que permítanme mostrarles el video. Elena lo voy a ir a andar ahora por favor tú me avisas si se escucha bien. ¿Ya? ¿Ya? dame permiso a sacar barrito para hacer mis cantaritos ¿Ya? mis querinchos perretes para hacer Y ya está. Soy Elena Tito, soy de Santiago, Río Grande, pertenezco a la comuna de San Pedro, Atacama, la provincia de Loa y soy de la segunda región, Antofagasta. Yo nací aquí en Río Grande, nací, me crié y qué mejor con la maestra alfarera que era la abuelita pascual. Música Salud. Siempre nosotros teníamos que hacer, como dice, ulpear el camino. Y cuando íbamos a sacar algo también, que la tierra también necesita, así como nosotros necesitamos, también la tierra necesita. Entonces ahí nosotros, como se dice, hacíamos nuestra pequeña ceremonia, porque hice una pequeñita ceremonia, pidiéndole para que nos convide un poquito de material para poder trabajar. Y la abuelita era, era como alfarera, ella venía de generaciones en generación, quizás de los Incas. Todos los trabajos que hacíamos nosotros teníamos que ayudar a la abuela, porque como mamá se murió cuando era muy chiquita, entonces ella decía, hay que comer papas, tenemos que trabajar. Era la lucha ahora, teníamos que luchar todos. La abuela dijo siempre, hay que hacerlo bien, hay que tener amor. Y si no hay amor, ¿cómo va a ser? No te va a salir tampoco. No se va a formar él. Bueno, vamos a comenzar. ¡Está duro! Bueno, le echamos, lavamos el material, le echamos a remojar, se lava, hay que sacar la arena, la tierra, para tener una buena pasta. Porque si la pasta no está buena, con las mismas piedras se rayan o se revientan al cocer. Entonces, me quedan hoyos, uno siempre quiere, bueno, yo quiero unas cosas bonitas. ¿Cuántos años vivió usted aquí? Catorce años. Me fui a la ciudad para mejorar mi vida, porque trabajaba un poco, puro cambiar las cosas, para poder comer. Entonces, después de ayudar a la abuela, y vuelvo. Lo poco y nada que ganaba, porque yo fui a trabajar de empleado. Mi mamá se enfermó, tuve que volver, atenderla, porque ahí yo pensé, mi mamá me crió, no me votó la abuela, y ahora tendré que devolver la mano, me devolví otra vez. Aquí está todo mi recuerdo. Aquí está la tierra, pero están los barros. Hay que tener paciencia. Eso después que se lava todo ya, queda lindo y hay que esperar, yo, eso hay que esperar casi un mes para que se evapore todo el agua y todo eso. El barro tiene un espíritu, la tierra tiene un espíritu. Por eso mismo, uno tiene que contactarse con ellos, como dicen, hay que enamorar a la tierra, porque son seis, y no le enamoró. No, pues para qué voy contigo, si tú me vas a votar, me vas a... Igual que un hijo. ¿Estos son para las ceremonias? Para chullar la casa, para las fiestas ceremoniales, para chullar el campo. Lo que quieras ser uno. Este es bien sagrado. Mi madre me dijo un día, hijita, no te vayas. Mi madre me dijo un día, hijita, no te vayas. Aquí tenéis trigo y más, pa' que tostando o comáis. Aquí tenéis trigo y más, pa' que tostando o comáis. Hay veces que el tiempo no acompaña mucho, porque es muy helado. Entonces, cuando está muy helado el clima, no se puede trabajar bien la greda. Hay que trabajarlo cuando el clima está cálido, para que las piezas puedan secarse a su perfección, pueda darse la terminación, el pulido, y finalmente la cochura en el horno. Ella siempre trabajaba su artesanía, su artesanía en greda, porque eso fue lo que nosotros le conocimos a ella, haciendo sus cantaritos, sus jarritas. Bueno, hacía infinidades de cosas. Pero como no era atractivo para nosotros, a lo mejor nunca supimos valorar esas cosas, porque es ella la que trabaja, sus manos son las que tienen el don para trabajar esas cosas, lo que nosotros no lo tenemos. Porque si nosotros vamos a ir a hacer un cántaro, no va a salir choveco. ¡Gracias! Bien, voy a dejar hasta ahí el video. Obviamente la intención no es aprovecharnos y no ver los otros temas. Y así yo les mando el link y ustedes lo pueden ver con calma en la casa. Pero a mí me pareció maravilloso, ¿no? Permítanme un segundito para compartir la pantalla como corresponde y continuar con la presentación. Ahí está. Si se fijaron ustedes, aparecen todos los elementos que hemos estado conversando. Esto de que en realidad el rol del artesano es fundamental. La intervención de las manos de la artesana o artesano es parte de lo que le da vida al trabajo. Aparece la herencia, esto de que hubo alguien que te enseñó previamente. Y por cierto que al final el rescate de esto es tarea de todos. Y bueno, aquí me parece que hay que destacar que se haya hecho un documental de estas características. Sería maravilloso que tengamos cada vez más tesoros humanos vivos en todo lo que es Acton Loa. Yo sé que hay gente muy valiosa, pero muchas veces el trabajo no se conoce. Y eso es un poquito lo que también tenemos que buscar cambiar. Entonces por eso les quise mencionar este tema. Ahora bien, pasando a otro aspecto de la artesanía en Chile, aparece la Fundación Artesanía de Chile. ¿Ya? Aquí también puse un pantallazo de la página web, que en realidad yo les puedo mandar los links para que ustedes los intrusen con más calma, porque precisamente ahora están haciendo un llamado a tres regiones, lamentablemente en este minuto no está la región de Antofagasta, pero para que se incorporen en una suerte de convenio artesano para que sus piezas sean entregadas y sean puestas en otros mercados con las condiciones del comercio justo. Aquí les voy a mostrar la página web como para que entremos un poquito en detalle. Un segundito. Bien. Artesanía de Chile de alguna forma es una institución que tiene relación con el Estado de Chile también. Está dentro de las organizaciones asociadas a la presidencia. ¿Ya? Así que eso hay que mencionarlo porque de alguna forma uno puede entender de que hay un interés como fundación no solamente en hacer negocios, sino que en efectivamente potenciar la temática. Entonces, si ustedes se fijan acá y buscan más o menos de qué se trata y qué es lo que hacen, van a poder encontrar información que les puede servir también porque esta agrupación cuando convoca a los artesanos lo hace para ayudarles a vender. Suponiendo que están las piezas, si se fijan aquí, está en la tienda online donde aparecen las piezas de distintos artesanos de todo el país y la fundación de alguna forma se encarga de la difusión, del posicionamiento y también ayudar en ese sentido a los artesanos a que vendan sus piezas. Esa es una de las funciones interesantes que tiene el trabajo de Fundación Artesanías de Chile. Aquí ustedes están viendo que los precios no parecen de lo más económicos pero es porque cumplen con la condición de ser productos alineados con el comercio justo. Entonces ahí ustedes van viendo que hay toda clase de objetos que obviamente hay que hacer todo un proceso de incorporarse, de participar, de presentar las piezas propias y eventualmente resultar seleccionados. Y obviamente cuando hay misiones al extranjero, del Estado, este tipo de piezas son las protagonistas porque han pasado también por una validación previa. la han escogido para representar al país. ¿Ya? Como ven aquí hay cientos de cosas. Déjenme ver, aquí tienen el buscador, los oficios, la cerámica, alfarería, cestería, hilatura, la batería, tallado en madera. Así que no me cabe duda que podrían encontrar aquí un espacio. Y también por tipo de producto, por tipo de objeto, digámoslo así. ¿Ya? Así que yo los invito a que revisen un poquito esto, la tienda sobre todo, porque a lo mejor en algún minuto ustedes también van a poder estar aquí. Le diciamos, por ejemplo, la alfarería. Si te fijan, ahí está la región de donde proviene el producto, la región de Coquimbo, San Pedro de Atacama. Fíjense ahí también las piezas, echémosle un vistazo. Guardián del Desierto, Quito. Y obviamente como esta fundación trabaja un poco en la difusión, uno puede aquí comprar piezas, en fin, y son piezas de limitada, si se fijan, no son grandes cantidades de objetos los que venden, sino una pieza específica. Ellos te ayudan con la fotografía también. Y esto está ubicado en Santiago. ¿Ok? Pero esa puede ser también una forma de salir con lo que uno está haciendo. ¿Ya? Voy a volver a compartir el PowerPoint. Les voy a... Ahora, también quise traerles otras instituciones del Estado que también, de alguna manera, están trabajando con el tema de la artesanía. ¿Ya? Y esto también es interesante porque tiene relación con el turismo rural, que también conversamos en algún momento, y en este caso, INDAP. ¿Ya? Acá, ¿qué dice? Como rubro emergente, busca dar reconocimiento a la labor que ahora de los artesanos y usuarios de INDAP, que elabora en artesanía tradicional y artesanía indígena. Al transformar materias primas, silbo, agropecuarias en objetos tradicionales, folclóricos, decorativos, artísticos, salvaguardando nuestro patrimonio agrícola y cultural. Perdón. Entonces, aquí ven algunos de los oficios que el INDAP está apoyando. Fibra vegetal, trabajo en madera, textilería, alfarería, tallado en subproductos de origen animal, tallado en piedra, cantería, curtiembre, talabartería, orfebrería. ¿Verdad? ¿Quiénes participan en estos rubros tienen acceso a realización de concursos especiales de inversión para el rubro artesanal? ¿Ya? Hay atentos con esto también, como les decía en la clase del viernes, espero que profundicemos en esto de cómo participar en este tipo de fondos, digámoslo así, y revisar un poquito lo que nos van pidiendo, pero para que lo tengan en cuenta ahora, inserción en los mercados locales como parte de los circuitos cortos que impulsa la institución, gestión de mercados de alto valor nacional, prospección de mercados internacionales. Recuerden que mañana también vamos a hablar un poquito acerca del tema de cómo es esto de exportar artesanía. Aquí ya tenemos una institución que estaría apoyando en esa materia. Los apoyos que se entregan para fomento, agregación de valor, mejoramiento productivo y comercialización de las artesanías son de asistencia técnica, capacitaciones, actividades de promoción y financiamiento no reembolsable a través del programa de inversión y créditos especiales. O sea, de alguna forma el INDAP también es una institución que deberíamos revisar. Yo les voy a mostrar precisamente aquí puse un pantallazo porque ellos también tienen un videíto para que vean cómo esta institución también está buscando apoyar a los artesanos. Súper buena la feria porque es interesante esta es la segunda vez que vengo en esta feria Parque Arauco. Es una excelente vitrina prácticamente para la comercialización de mis productos. Nos permite crecer como empresa mostrar al mundo todo lo que hace el pueblo aymara. Estar en Parque Arauco nuevamente para nosotros es un logro y un éxito de una alianza estratégica junto con INDAP y que finalmente esperamos que también sea un lujo un lujo en este espacio para compartir con la comunidad con los clientes de Parque Arauco y que podamos seguir encontrándonos con los artesanos de Chile. Los artesanos que están viniendo aquí son de una muy buena calidad han sido seleccionados con un proceso curatorial que permite traer artesanía de excelente calidad y lo que nos interesa es que los conozcan las personas aquí en Santiago y con los turistas y con toda la gente que viene a este mall de manera de que sea valorado el trabajo que están haciendo. Bien, como vieron ahí entonces INDAP un segundito voy a compartir la pantalla y bueno el Cernatur también está haciendo esfuerzos en esta materia y yo quise aquí poner la gráfica de lo que tenemos hoy día porque esto también se enmarca dentro de este esfuerzo de instituciones que están relacionadas al turismo y también obviamente entienden que necesitan de la artesanía para poder desarrollarse completamente. Entonces desde esa perspectiva en Cernatur también hay un registro que lo va a ver nuestro relator el viernes en más detalle pero lo quise mencionar también. Por último quería mostrarles ya hablando un poco ya les mostré como lo más institucional les quería mostrar también las distintas oportunidades que se van viendo a lo largo del camino y en el país me llamó la atención en especial esta feria que se realiza en Bahía Inglesa y yo tengo entendido que también es una de las potentes donde llegan hartos artesanos y hay harto movimiento ¿ya? que actualmente y aprovecho de mencionarlo por eso la puse aquí están en este proceso de convocatoria para que los artesanos postulen para que eventualmente cuando se pueda realizar participen así que por ese mismo motivo se las quise colocar acá ¿ya? Ahora bien continuando con la presentación y la dinámica que tenemos hoy día vamos a echarle un vistazo a los procesos productivos y también al tema de las materias primas digámoslo así y para hacerlo yo quise invitar algunas artesanas y personas que están trabajando en esto aquí a nivel local ya me pareció que esa era la mejor forma de poder discutir estos temas ayer hablábamos también de que en realidad se necesita hablar más de artesanía las definiciones académicas son una cosa y después la experiencia es algo completamente distinto así que en ese sentido invité a Cecilia Mendoza que está trabajando con el tema de la alferiría en Toconce me pareció verla por ahí recién así que si estás Cecilia por favor activa tu micrófono y voy a apoyarte con el tema de la fotografía acá ah bueno sí hola sí me escuchan ya hola buenas noches bueno mi nombre es Cecilia Mendoza Yere yo soy presidenta de la asociación de cultores y artesanos de Toconce bueno bueno Cristian me invitó a hacer esta charla para explicar un poco el proceso y qué ha significado para nosotros el avance en el tema de la alfarería en Toconce bueno contarles que el proceso de instalación digamos de la artesanía y de todo el trabajo que hemos hecho en Toconce tiene que ver con nuestra identidad y con nuestro patrimonio porque Toconce es un pueblo netamente alfarero si bien todos los pueblos tienen varias tradiciones artesanas como la tectilería sobre todo la tectilería también en madera de cactus piedra etcétera pero nosotros la característica principal de nuestro ancestro siempre ha sido la greda porque nosotros tenemos beta de greda siempre Toconce fue conocido como un pueblo alfarero desde mucho tiempo y esta técnica se fue perdiendo porque los alfareros antiguos no alcanzaron a hacer un traspaso generacional a las nuevas generaciones porque las nuevas generaciones no han tenido mucho interés ya se han criado en la ciudad han emigrado por diferentes razones y no tampoco no veían como una forma de vivir económicamente de esto porque son procesos complejos porque antiguamente no existían ferias o lugares donde comercializar la alfarería entonces se fue perdiendo y nosotros nos agrupamos en este sentido pensando también en cómo rescatar el patrimonio de Toconce y una de las primeras cosas que estamos haciendo es hacer el rescate de nuestra identidad que tiene que ver con la alfarería logramos nuevamente posicionar eso que se había perdido que era que Toconce es un pueblo alfarero nosotros estamos trabajando hace ya seis años empezamos el año 2014 primero juntándonos evaluando qué podíamos hacer cómo podíamos organizarnos y obviamente nos dimos cuenta que solos no llegamos a ninguna parte porque todos los tipos de programas concurso etcétera que se licitan en las distintas instituciones no son digamos individuales o más bien hay individuales pero fortalecen como cosas emprendimiento individuales pero nosotros vimos que esto era un proceso colectivo así que lo primero que hicimos fue agruparnos en esta institución bajo la ley CONADI y desde ahí empezamos a trabajar la agreda lo que nosotros hicimos en primer lugar fue alguna gente sabía hacer pero muy poco se acordaba de niños etcétera y lo que nosotros empezamos a hacer fue a rescatar digamos la técnica antigua del alfarero de Toconce ya no quedaban maestros están todos fallecidos la mayoría y lo que hicimos fue buscar otros maestros en otros poblados y el otro poblado bueno nosotros somos de Alto Loa y es la única comunidad que digamos tiene por tradición la alfarería y el otro poblado que tiene por tradición la alfarería es Río Grande que queda en Atacama la Grande y nosotros recurrimos a ello porque ahí sí que hay maestros todavía está Don Quintín Condor y Doña Elena Tita Doña la hermana de la señora Elena Tita no me acuerdo este nombre y ellos son maestros son gente que aprendió desde niños etcétera nosotros tomamos maestros de ahí y nos hicimos una capacitación a mano con la técnica ancestral el preparado de Greda etcétera ese fue el proceso digamos más difícil y complejo porque hay que reencantar a la gente explicarle lo de la identidad mucha gente no tenía idea que antes hacían Greda etcétera la cosa es que salimos muy fortalecidos de este proceso y empezamos a hacer Greda más bien como rescate no con una mirada comercial sino que como rescatando la identidad el patrimonio dándonos a conocer nuevamente como pueblo alfarero pero en el camino fuimos encontrando que efectivamente esta era como un área que no estaba digamos que no hay mucha gente que hace Greda en colectivo con digamos que tenga un trasfondo cultural en sus productos nosotros tenemos en todos los productos que hacemos hay un trasfondo cultural que tiene que ver con las piezas que se hacen que tiene que ver que todas las piezas que hacíamos eran a mano entonces con tierra y Greda de nuestra localidad que es la roja con brillo porque hay diferentes tipos de Greda que nosotros hemos ido probando y la verdad sin lugar a duda la mejor Greda es la de nosotros es la más fina la más suave una calidad excelente y se combinan dos tipos de Greda que es la roja con la uya la blanca que es la que le da el toque el brillo que es la característica central de nuestra de nuestra alfarería luego en ese camino nosotros igual queremos como reencantar igual a la gente joven gente que quizá trabaje no tiene mucho tiempo y lo que hicimos en el camino fue buscar recursos en instituciones o postular a diferentes proyectos y lo que hicimos fue un curso de Greda en torno que claro se sale totalmente de lo cultural de lo hecho a mano de lo patrimonial pero es la es la forma de integrar a la gente joven a la gente que no tiene tiempo porque el tema del torno es como es una ayuda más bien a lo que uno hace manualmente y mucha gente más joven se reencantó con este proceso porque claro porque hay más video porque es más moderno etcétera entonces la gente fue como integrándose más gente joven a este proceso y ahora hay mucha gente que ha aprendido a hacer Greda en torno que igual seguimos haciendo a mano los que sabemos a mano en lo personal a mí me encanta a mano yo hago a mano muchos hacemos a mano y también se fueron integrando los adultos mayores atraídos también por este proceso del torno que es una máquina que ellos nunca usaron que nunca vieron pero que se atrevieron igual a a probar cómo es esta mecánica ¿no? Entonces esa es la una de las claves de nuestra institución que tenemos gente joven nuevas generaciones que se han incentivado y que pueden ocupar su tiempo haciendo Greda gente adulta mayor que ha ido que se acuerda de estos procesos que le enseñaron pero que nunca se agreda y que está retomando y luego hay otro grupo de gente más joven que son los niños que son los hijos precisamente de los asociados los sobrinos etcétera las nuevas generaciones que también nosotros de a poco lo hemos ido incluyendo en este proceso y hemos hecho algunos talleres para los niños y cada vez que hacemos bueno nosotros estamos en constante preparación siempre siempre estamos aprendiendo nuevas técnicas nuevas cosas porque al final se aprende de todos no sé cada uno puede ir haciendo nuevos productos digamos y se han integrado niñitos pequeños que nosotros los llamamos los futuros alfareros de Toconce porque han ido a las clases ahí la mamá les ayuda etcétera se han ido como encantando y han ido aprendiendo entonces nosotros estamos siempre en ese proceso de apoyar en capacitación a todo luego ahora estamos en una etapa de nuevamente retomar estamos siempre constantemente trabajando de retomar de nuevo el proceso a mano para todos porque queremos que todos sepan hacer a mano y también en torno porque cualquiera de las dos técnicas sirve nosotros estamos en un proceso recién nosotros todo este tiempo que hemos trabajado desde el año 2014 hasta ahora la verdad nos ha ido bastante bien estamos participando en varios grupos digamos de artesano para nosotros ha sido fundamental participar en la red de turismo rural Alto Loa porque nos ha posicionado en diferentes estamentos exposición etcétera y nosotros siempre estamos yendo a exponer y siempre nos pregunta hay mucha gente que está interesada en esta técnica antigua en hacer producto digamos comprar producto local digamos de acá porque no es lo mismo comprar una artesanía o una hecha aquí en la segunda región por autores que comprar uno que es lo más tradicional que viene de figuras pintura etcétera o traerlo de otros lugares entonces es como atractivo eso para digamos para todas las instituciones que quieren como resaltar lo local entonces es como interesante nosotros todo este tiempo hemos trabajado así nomás no hemos tenido un proceso de comercialización ni instalarnos en grandes lugares o ferias porque creo que era necesario primero formar este patrimonio este capital humano de gente que tenga claro para qué estamos haciendo esto que cuál es la identidad y no llegar y hacer nomás y vender sino que hay un trasfondo cultural atrás una identidad importante y tienen que aprender y también hacemos capacitaciones digamos no solamente de gredas sino que también teórica desde cuándo viene esto por qué se hacía así cómo es la greda de otras culturas del Perú de Argentina las mapuches cuál es la diferencia de esas gredas con las de nosotros porque los artesanos tienen que tener claro su identidad y saber cuál es la diferencia de un producto u otro o gente que vende por ejemplo hay mucha alfarería que viene desde Bolivia bien bonita que parecía la de nosotros pero la diferencia la hace de todas maneras la greda la greda es diferente eso y nosotros ahora recién estamos iniciando un proceso de comercialización masivo nosotros primero lo constituimos como asociación indígena trabajamos todo este proceso de identidad patrimonial etcétera y nosotros ahora recién vamos a iniciar el proceso de comercialización que tiene que ver con instalar el producto en mercado a nivel nacional o más en otras regiones digamos nosotros solamente hemos trabajado en lo local acá en la región nomás hemos tenido la oportunidad de asistir a varias ferias varias exposiciones pero más que nada como para difusión darnos a conocer etcétera porque no teníamos en mente un proceso de comercialización porque todos tenemos otros trabajos digamos si bien somos artesanos cultores pero no vivimos de esto sino que tenemos nuestros propios trabajos nuestras propias obligaciones entonces ahora recién tenemos el desafío de relevar estos activos culturales que tenemos entonces recién vamos a iniciar como un trabajo de instalar un proceso de comercialización ese ha sido el proceso digamos de nosotros que no exento igual de dificultades que tiene que ver con el tiempo que se dedica a esto que tiene que ver con la materialidad que uno tiene que ir a buscar hay que ir al cerro a buscar la greda y eso es un proceso muy complejo porque tiene que ver que hay que trasladarse en vehículos cuatro por cuatro que hay que acarrear sacos que hay que traer la greda que hay que echarla a remojar sus tres semanas mezclarla con la otra dejarla reposar colar etcétera entonces ese proceso cultural es muy costoso muy alto y por eso mismo nosotros no no hacemos greda ni plato a mil pesos ni a quinientos pesos porque detrás de ello hay un trabajo digamos muy complejo que no lo podemos valorar ni lo podemos regalar nosotros le vamos a le queremos dar el valor que tiene ser cultor y artesano de artesanía porque es un proceso muy largo muy complejo y cualquiera no lo hace cualquiera no va al cerro a buscar greda cualquiera no está tres semanas remojando colando la greda luego haciendo las piezas tomándose el tiempo porque hacer una pieza no es que la hagan un ratito entorno quizá es más fácil pero a mano uno se demora sus tres días sus dos días en hacer una pieza bien hecha digamos porque tiene que ver también si se hace el trabajo de hacer buenas piezas para la venta y no hacer como me salió nomás porque detrás de esto también hay un tema de calidad de alfarería entonces hay que darle valor a las cosas nosotros hemos aprendido hay que darle valor al trabajo y a lo que hacemos nosotros igual tenemos mucho trabajo pendiente todavía que es igual instalar procesos digamos de en nuestra alfarería como hay gente más joven pero también tomar cursos como de técnicas más modernas no sé hay técnicas de esmaltado hay técnicas de varias otras técnicas que tienen que ver con dibujo distinto tipo que también queremos que nuestros alfareros sepan porque cada uno al final va a ser los productos todos los productos son de Toconce hechas con gente de Toconce bueno en nuestra asociación hay solamente gente de Toconce un requisito central es ser de Toconce segundo requisito central es capacitarse y saber hacer greda aunque también nosotros trabajamos otra beta que tiene que ver con el turismo que tiene que ver con la sustentabilidad del territorio con cuidar los espacios también con tampoco abusar de los recursos que tenemos en el territorio y desde esta vía turística también que también estamos trabajando vamos a trabajar el tema de la artesanía porque Toconce es un pueblo que no tiene turismo pero está en vías de tenerlo y desde esa forma quizá instalar en Toconce la identidad y la cultura de la alfarería y no traer cosas de Bolivia de otros lugares no sé de Perú que son más baratas que cuestan 100 pesos tenemos acá las condiciones para instalar o sea ya instalamos esta identidad entonces tenemos que estamos en un proceso de planificación y creo que igual nosotros tampoco no nos gusta salir tanto a feria porque los productos que nosotros tenemos son muy delicados y imagínense trasladar una pieza no sé para Santiago a Chillán donde sea se quiebra se triza y ya no tiene el valor que tiene así que por eso mismo nosotros cuando viajamos tiene que ser así como feria muy importante para exponer más que nada y que nos conozcan y si alguien necesita un producto que lo pida desde acá quizá o la misma gente de Alto Loa de Calama de Tocopilla que sepa que en Toconce se vende la alfarería y venga hasta acá a comprar y nosotros no andemos en feria porque la verdad es muy complejo porque ya en estos años hemos probado el proceso de ir a feria y cosas así y la verdad casi siempre rechazamos las invitaciones de feria porque porque no nos conviene ir a feria grande digamos y llevar productos grandes o ollas o huir que cosas que nosotros queremos relevar de nuestra cultura porque la verdad la gente todavía no tiene una cultura de valorar esto estas piezas entonces la verdad se van a apuros de gastar nomás y las cosas pequeñas igual así que nosotros como que queremos instalar un área de comercialización pero de otra forma en eso estamos trabajando no sé qué más puedo aportarte Cristian no Cecilia muchas gracias porque mencionaste todo fuiste bien precisa en términos de mencionar todo lo que queríamos poner sobre la mesa para los artesanos de Ollagüe me pareció que era sumamente pertinente que alguien también del mundo andino del alto comentara la experiencia y bueno creo que mencionaste un montón de aspectos que pueden ser de utilidad para los otros para nuestros beneficiarios de Ollagüe me gustaría no sé si a alguno de ustedes artesanos de Ollagüe le gustaría preguntarle algo específicamente a Cecilia porque ella tiene la experiencia después de contar un poco las barreras que tuvo que sortear también cómo postuló los proyectos no sé en realidad ahí tienen conocimiento de primera fuente que les puede servir mucho para lo que están haciendo ustedes también no sé si hay alguien que quiera levantar la manito tal vez hacer algún comentario como ven en la agrupación de Cecilia se preocuparon de incorporar a los niños de poder un poco ir multiplicando el efecto del trabajo que están realizando se han formado permanentemente tanto con maestros de otras regiones como aparece en la imagen ahí pero también con maestros locales y me parece que es un referente interesante para conocer si es que no lo conocían dejo el micrófono abierto para que alguien si alguien gusta hacer alguna consulta aproveche de hacerlo alguna consulta por ahí aprovechen que está la Cecilia que les puede ayudar un montón con sugerencias y también con experiencias bien me imagino que si no levantan la manito no hay consultas de momento siendo esa la situación te doy las gracias Cecilia por tomarte el tiempo de contar la experiencia no sé si hay alguna foto en específico que quieras que muestre porque bueno yo puse aquí en la presentación alguna en específico del trabajo que realicé para ti de fotografía pero no sé si hay otro tema que te gustaría mencionar particularmente estuve buscando las fotitos que me mencionaste en Facebook pero la verdad es que no supe exactamente cuáles eran las que querías que mostrar así que cuéntame un poquito también sí bueno agradecerte la invitación bueno sí lo que más me gustaría que quedara más que si bien el aprendizaje entorno fue como más digamos difundido etcétera porque es como atractivo digamos y como rápido se hacen las piezas lo fundamental para nosotros es hacer a mano que tenga la identidad de acá de local y el trasfondo cultural que tiene hacer cada pieza porque si bien hacemos piezas que son utilitarias como taza olla jarrones también nosotros hacemos todo lo tradicional que tiene que ver con las costumbres nosotros hacemos todos los que son los cántaros antiguos para las chichas los cántaros que eran para cocinar los cántaros tradicionales que se hacen la ceremonia con su respectivo mate etcétera que es lo que en el fondo la gente más de las comunidades de alzoloa que ya nos conocen y saben que nosotros estamos haciendo nos pide porque esas cosas efectivamente se usaban mucho antes se fueron quebrando se trizaron ya no se podían usar y nosotros en este proceso de identitario digamos estamos tratando de recuperar todo lo antiguo digamos y que se vuelva a usar que es lo que vuelvo a decir que tiene que ver con un medio ambiente sustentable dejar de usar los platos de vidrio se quiebran cuidar los territorios y volver a poner en los hogares digamos todo lo que el uso de la grea que dura mucho dura muchos años nosotros tenemos platos acá de no sé jarrones de gente que hizo hace más de más de 50 años atrás 70 años 80 años y están en perfectas condiciones que jarrones y cosas que todavía se siguen haciendo usando digamos y nosotros estamos en ese rescate y lo que yo rescataría de todo esto es precisamente eso toda la identidad y lo cultural que hay atrás que es lo que nosotros nos gusta difundir mucho y efectivamente estamos preparando a las nuevas generaciones en las dos técnicas que es el torno porque le permite hacer cosas más rápido en menor tiempo y ahora los tiempos son muy difíciles en las ciudades cada uno tiene su torno instalado en su casa es más fácil hacer digamos entregar los productos y también lo último decirle que que igual igual es un proceso que cuesta mucho instalar las comunidades igual si bien saben su identidad pero la han perdido un poco pero hay que recuperar eso hay que reencantar a la gente con algo concreto digamos y tener claro o sea nosotros tenemos la firme convicción de trabajar en un solo tema que tiene que ver la identidad local que tiene que ver la alfarería por eso nosotros no hacemos tejido no hacemos cacto a veces algunas personas pero lo que le damos duro es a la a la a la alfarería porque la identidad que tenemos detrás por eso mismo estamos capacitando que todos sepan ser alfarería digamos porque creemos que conservar identidad y que hay un traspaso a las nuevas generaciones si es que podemos hacer eso por este por esta comunidad digamos por este pueblo que era como conocía su identidad el trabajo que tenemos eso nomás quería como aportarte como último agradecerte Cristian y bueno si sé que están trabajando yo hago el tema de la de la artesanía igual hay que darle nomás o sea igual no hay que rendirse porque igual es difícil el camino a veces no resultan las cosas pero a la larga si uno le pone empeño resulta como toda cosa como todo esto es complejo hay que avanzarlo eso gracias Cristian gracias a todos no gracias de todas maneras Cecilia nuevamente te doy las gracias porque mencionaste una batería de aspectos y temas que hemos estado conversando con los otros artesanos así que que mejor que tú para para expresar estos temas sobre la artesanía local y cómo hacemos ese rescate yo admiro el trabajo que han hecho y por eso pensé que era una idea importante que tú mismo lo contaras porque así podemos ir empoderando también y ayudando a que se empoderen otras comunidades también yo creo que ese es el mejor escenario que puede suceder que en realidad se motiven y digan ya nosotros también vamos a hacer un rescate patrimonial cultural y de las piezas en última instancia de cada comuna pero sobre todo también como bien decías tú incorporar de repente abrirse a la posibilidad de incorporar algunas técnicas o herramientas que van a poder permitir adaptar este conocimiento porque claro el torno como bien dices tú no es propio de las técnicas de Toconce pero sí ayudan a que se adapte parte del trabajo a la nueva realidad que tenemos ahora digamos o sea la gente tiene menos tiempo a lo mejor hay que producir más piezas para poder también hacer esto rentable entonces aquí se dan este es un caso práctico y a la vena de todo lo que hemos hablado previamente ahora sigue siendo artesanía porque lo siguen haciendo ustedes con materia prima local con sus manos además están utilizando una herramienta que los apoya pero recuerden la definición de artesanía hablaba de que el artesano en última instancia la persona y su herencia es clave y yo creo que eso se da perfectamente en Toconce así que muchas gracias nuevamente Cecilia y bueno conversamos más tardecito yo no sé si te vas a quedar un ratito más pero te doy las gracias ahora alguna pregunta de último momento si no continuamos con la presentación ya continuamos entonces ahora me gustaría ver no sé si llegó nuestra otra relatora estoy viendo acá que es María Elena si no es así voy a aprovechar mientras tanto el tiempo para mostrarles otro ejemplo mientras tanto ya mientras llega María Elena que es nuestra otra invitada bien aquí aprovechando que tenemos todavía un tiempo para hablar de distintos tipos de expresiones y productos yo les quería mostrar algo un poquito más personal de hecho que son estas bandanas bajo la marca Takama Spirit que está relacionado con el trabajo que yo realizo y cuando estuvimos hablando ayer de artesanía de procesos ya industriales aquí también ustedes pueden encontrar un producto que ya está más lejos de lo que es el arte y la artesanía pero sí conserva algunos elementos que también les pueden abrir a ustedes algunas ideas sobre qué se puede hacer en Oyagüe yo recuerdo que cuando fuimos la primera vez alguien me mencionó el tema de que tenía una máquina de serigrafía y que de alguna forma quería irle haciendo cosas aprovechando esa máquina para poder vender souvenir y crear souvenir desde Oyagüe fue así entonces como yo dije bueno también voy a aprovechar de mostrar este ejemplo que tiene que ver con un productito con el que yo he estado trabajando y aquí se los quise mostrar los distintos algunos de los modelos que tenemos y como por ejemplo yo he ido creando estos pañuelos digámoslo así también aprovechando algunos elementos de nuestro entorno desde el punto de vista del diseño ahí tienen un zorrito tienen a la llama aquí si se fijan la bandana tiene la forma del hocico a la llama uno prácticamente se transforma en Llamita y también lo que tiene que ver con los colores locales ya yo creo que aquí ¿qué sucede? el producto el producto número uno lo creamos nosotros pero lo mandamos hacer hay un proceso ya derechamente industrial como bien dice ahí arriba donde hay una fabricación donde se hace un producto en serie ya más larga serie me refiero a cantidad de unidades y también con un objetivo comercial porque como recuerdan ustedes en lo que conversamos ayer está el tema del arte que tiene que ver más con transmitir un mensaje y por el otro extremo está lo que es el diseño orientado también a los negocios y entre medio tenemos la artesanía entonces por eso yo les quise mostrar un abanico de elementos de productos de conceptos que le pueden servir a ustedes también para visualizar cosas que se pueden hacer en Ollagüe también para proyectar la cultura a lo mejor ustedes pueden tomar el tema de la ranita que es endémica de ahí de Ollagüe yo lo hice con el tema de la ranita del loa y me ha ido súper bien con esto con plasmar parte de los conceptos culturales en elementos que a lo mejor son de fabricación industrial pero llevan esta componente cultural entonces por ejemplo aquí les muestro fotografías que me tocó hacer que yo mismo produje para efectos de de mostrar nuestros productos y obviamente en fotografías tomadas en nuestro mismo entorno y todo así que ahí ustedes pueden ir viendo oportunidades también para desarrollar nuevos tipos de productos que es un poco la profesión que tengo yo ¿ya? pero ¿qué les quiero decir con esto? que en el fondo tenemos la posibilidad de de crear yo creo que lo que hemos visto ayer y hoy de definición y todo dejamos un poquito el tema de la creación de lado y es súper importante por un lado tomar el patrimonio rescatar el patrimonio propio de ustedes pero también me parece que es importante mencionar el tema de la creación de también crear piezas nuevas que de alguna forma rescaten la identidad y la proyecten en el futuro ¿ya? no sé si hay alguna consulta pregunta comentario mientras tanto esperamos a nuestra otra relatora yo le dije que apareciera las ocho y media así que todavía tenemos unos minutitos antes que llegue ella espérame un ratito yo le dije Bien, ahí estoy conversando con ella, denme un segundito porque como les dije, le pedí que se conectara en un reto más, pero vamos a ver si se puede conectar ahora. Si no, mientras tanto yo les hablo de ella. Ahí está ingresando María Elena. Ya, devuelvo unos minutitos, porque ahí se está conectando. ¿Me escuchas María Elena? Yo te veo acá, pero no te escucho. Gracias. 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 Aquí ya está el micrófono, María Elena. Ya está. Si tienes que activar tu micrófono. Hola, ¿cómo están? Hola, María Elena. Muy bien y muchas gracias por adelantar tu presentación. Gracias. Yo, bueno, voy a hacer tu presentación, voy a hacer una introducción de cómo te conocí y no sé si gustas presentar con un PowerPoint o utilizamos las fotos que yo escogí para apoyarte. Tenía algo preparado igual, pero a ver, no sé cómo lo puedo hacer desde acá. Espérame un segundo. Perfecto. Ya, mientras tanto yo hago la introducción y ahí tú tienes que apretar el botoncito verde que te aparece abajo que dice Share Screen. Déjame ver, me parece que tengo que activarlo yo también acá. ¿Y cómo muestro yo un video mío? ¿El compartir pantalla en eso? Correcto, ahí Share Screen y si gustas me mandas el link al YouTube, o sea, al WhatsApp y yo lo comparto acá. Ahí nos vamos acomodando. Bueno, mientras tanto, como ya están nuestros beneficiarios escuchando, les cuento, yo conocí a María Elena un poquito por, en una feria me parece que sucedió que yo andaba buscando productos con identidad local y entonces conocí a María Elena porque me llamó mucho la atención su técnica y las cosas que ella hacía. Y en este momento en particular me pareció que era interesante invitarla a ella porque ella también es artista. Cuando hablamos ayer acerca de las definiciones de artesano, artista y diseño, María Elena tiene un lado que es artista, de artista, artístico, a través de expresado, por ejemplo, a través de estas piezas que ustedes están viendo acá, que ella les va a poder contar un poquito más en detalle. Y también tiene un lado de artista, entonces me pareció que lo que ella tiene para mostrar también puede ser útil para ustedes. María Elena, te doy la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, agradezco la invitación de Cristian. Yo empecé como en el área de escultura, justamente como él comentaba, participando en distintas convocatorias. He hecho exposiciones en ruinas de Bonchaca, en la biblioteca, generalmente en Antofagasta. Y bueno, a la par, empecé con la FEPLOA en la feria de acá de Calama, mostrando distintos productos que veía que son como llamativos a la mayoría de las personas en cuanto a sus diseños, cosas utilitarias, ornamentales, decorativas. Y a esas les ponía un poquito el plus mío, que eran detalles de iconografías de la zona. No son reproducciones, yo no hago reproducciones. Ya, pero sí saco algunos diseños de las iconografías, como les digo, algunos, ¿cómo se llama?, algún extracto de uno de los diseños que a mí me gustan. Y eso los voy interpretando a mi manera, como ustedes ven, con harto color y todo. Y bueno, cuando es en forma física, que tengo al cliente conmigo, les voy contando un poquito la historia, de qué se trata. Me trato de interiorizar un poco, por ejemplo, este que está mostrando Christian, que es de tierra. Contarle un poco de la historia, de lo que hacían ellos en la Vía Láctea, y todo ese tema, tratando de mostrarles un poco más de la historia de la zona, y eso también acercándolos a que después ellos mismos lo transmitan, lo que les gusta mucho en realidad. Y bueno, siempre, después uno se está reinventando, yo me he estado reinventando con distintas cosas, cambiando diseño, y en este rato estoy con lo que es trabajo también personalizado, que es la idea en realidad, de que la gente te tira lo que ellos quieren, y tú lo plasmas en distintos productos. No sé si quieres, María Elena, mientras tanto intentamos compartir la presentación. ¿Quieres intentarlo? Sí, esperamos un segundo. Te voy a dejar de compartir pantalla, y tú tienes que colocar en el botoncito que está abajo, Share Screen, o compartir pantalla. Sí, puse ese, y... Tienes que coger la pantallita que te quiere mostrarnos. Pero ese, ¿cómo la saco? No lo sé hacer. Cuando tú aprietas el botón de compartir pantalla, te muestra varias alternativas ahí. Ah, ya. Compartir pantalla... Si gustas también me lo puedes enviar por interno, y yo lo muestro acá. Es que no lo puedo hacer, te lo envío mejor que... Ya. Dame un segundo para enviar. Mientras tanto, me envías tu presentación. Yo aprovecho de hacerte algunas consultas, porque estuvimos discutiendo con los artesanos acerca del proceso artístico, y tú también tienes estas piezas, que por ejemplo la que estoy mostrando acá, que son creadas de una forma distinta, la aproximación del arte no es tanto generar dinero, sino más bien expresar emoción y sentimiento. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito acerca de eso mientras tanto. Bueno, acá hay tres piezas distintas. Una es la de la... Disculpa, Cristian, antes que siga. Lo tengo en documento, te lo puedo enviar por correo, porque no me pillaste, no lo tenía como a mano. Ya. No sé cómo enviarte. Ahí te mandé mi casilla. Ya, a ver. Dame un minuto para mandar eso mejor, y ver cómo se quiere. Dame un segundito. Claro. Débien. No sé si quiere me. Gracias. 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 Un segundito para que podamos poner la presentación. Yo le pedí a María Elena que, en la medida que pudiera, nos hiciera una exposición ella con fotos propias, porque claro, el artesano y el artista tiene de repente algunas piezas específicas que quiere mostrar para contar su experiencia. Así mismo fue como Cecilia también accedió a contarnos su experiencia un poco de forma improvisada, porque claro, cuando yo vi un poquito cómo se estaba dando el tema del programa, quise también buscar conocimientos específicos que le sirvieran. Así que por eso también estamos en esto de compartir la presentación y todo. Así que un segundito más, por favor. Gracias. 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 Sí, gracias, gracias. Bueno, después que yo empecé con lo que es cerámica, que yo trabajo en cerámica, le puse a mi emprendimiento Cerámica Me, es de María Elena, y hecho a mano justamente es porque destaco bastante que todo el proceso de mis trabajos es hecho a mano. Bueno, acá he usado un poco la tecnología con los QR. Tengo las redes sociales que es Instagram, una web y fanpage. Dale, Cristian. Gracias. Gracias. Justamente lo que les hablaba al inicio, que son detalles de iconografías en los distintos productos que hago. Voy incorporando justamente estos diseños que son de distintas zonas de acá del norte, especialmente de Alto El Loa. Tengo ahí los diseños de las llamas, que generalmente son los que más gustan. Les gustan las llamitas, trato de no hacerlas, pero es lo que más piden. El de Yalquincha. Y como se dan cuenta, están todos hechos a la interpretación mía, con color y también el diseño no es una copia del original. Dale. Ahí hay plato. Este plato es con un motivo de caspada y es una cestería. Está en una cestería. También me gusta bastante. Después los vasitos tienen distintos motivos. También están de acá, no son solamente de Alto El Loa, sino de lo que es la región de Atacama. Bueno, acá ya hay un poco más de elaboración. Esto es lo que es la interpretación de la vía láctea, que justamente son las llamitas que les mostraba anteriormente de Taira. Y acá es una interpretación que hice de la vía láctea. Esta es una convocatoria que se hizo ahora por el tema del COVID, de la curación de sepultura. Y teníamos que mandar dos piezas explicando por qué la cesta se llama la jarra Mayú. Mayú justamente le llamaban a toda la constelación. Y la hice con los cuatro vasos y el tema es alusivo a la vía láctea y a la interpretación que le daban a las llamas en ese tiempo. Bueno, me fue bien, así que gané un aporte que es muy bienvenido en estos tiempos. Y la pieza la tienen ellos porque de todos los que ganamos, quedamos seleccionados para hacer una exposición virtual. Al lado es una tetera que también está con otra interpretación. Todos estos son utilitarios. Yo trabajo en lo que es cerámica grés, que es una pasta que tiene una mayor temperatura, que es para todo lo que es este utilitario. Es la misma loza que ustedes compran en las tiendas. Es la misma pasta inclusive, el mismo proveedor. Pero la diferencia es que mi trabajo es manual. Yo no trabajo en serie. Y si me piden algo, que me han pedido mayor cantidad del mismo producto, nunca va a ser una pieza igual a la otra por lo mismo porque es tratada en forma manual. ¿Otra, Cristian? Bueno, acá hay pedidos personalizados. Hay gente que ha visto los diseños que hago y me han dicho, me gustaría ir al decantador con tal diseño, o el reloj, o los vasos, los mates, o otros productos que piden, pero ya ellos me han mandado la sugerencia y después yo les mando el diseño que yo lo interpreto y me lo acepto. Que eso es lo que más me gusta hacer porque es más creatividad. ¿Otro, Cristian? Acá, si quieres, vamos al tema después de las esculturas que estabas preguntando, antes del bochorno del retiro. Bueno, acá son esculturas, estas son unas piezas que hice para una convocatoria en ruinas de Huanchaca. No, miento, primero fue para la Fundación Minera Escondido y este, ¿cómo se llama? Balmacea Arte Joven. Ya me fue bien, gané la convocatoria y hice mi exposición en San Pedro. Y el tema que, en el cual yo trabajé, se llama perturbaciones, que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, acá el tema perturbaciones son doce cabezas, diez cabezas más estos dos murales, en los cuales yo interpreto las distintas perturbaciones que yo veo día a día y yo creo que mucha gente también pasa por distintos momentos y eso traté de interpretar. Tuvo una muy buena llegada, no me imaginé que iban a provocar un impacto, hasta las lágrimas en realidad, porque cada gente, cada persona que la veía, se veía como interpretada en algunos de ellos. Y eso fue muy enriquecedor, porque yo las hice pensando en lo que yo veía, pero no pensé que iba a tocar tanto a distintas personas. Y eso me gustó mucho, porque al final, el que vean algo, significa que tú estás logrando el objetivo, que era comunicar algo que tú sentías para la gente que la veía. Dale, Cristian. Todos estos trabajos son realizados en cerámica. Yo trabajo todo en cerámica, distintas pastas. Acá uso una pasta que se llama, que se le agrega chamota, que son como piedrecitas, así como el ladrillo molido, ya que son como piedrecilla, y eso le da dureza para justamente ir creando piezas de mayor dimensión. Estas las hice para la biblioteca, los libros, que fueron una serie de ocho libros. Los hice para la biblioteca regional en Antofagasta, también una exposición, el aniversario de ellos. También hicieron una convocatoria en la cual a mí presenté esta serie. También causó mucho impacto, porque el tema era acercarse a leer, y era eso lo que yo interpretaba. Bueno, te puedo contar lo que en este veo, que decía, es como el hombrecito del libro, que le estaba dando la bienvenida a la gente, en realidad, para que no solamente quedara un libro cerrado, sino que se abriera y uno se meta en los libros y lea el libro. Y este es el que más me gustaba a mí. Bueno, digo más me gustaba, porque se vendió, a veces uno se encariña con algunas cosas. Y este, si se fijan, tiene un candado, y este se llamaba, es como la historia. Hay mucho historia, me olvido, es todo lo que está ahí, no se cuenta. Son como interpretaciones bien simples. Después la cabeza, son las series de las cuales le hablaba. Este se llama vacío. Yo creo que no necesita una interpretación, porque si ustedes miran acá, donde están justamente los cordoncitos rojos, la cabeza por dentro está totalmente hueca, y hay gente así que no piensa totalmente. Después el consumismo, la jungla urbana, que cada día nos come más el cemento. Y la carita que está acá, que es la madre tierra, justamente es como la esperanza a que todo esto cambie algún día. ¿Eso? Ahí quise como resumir un poquito todo lo que hago. No sé si tienen algunas consultas, sería bueno interactuar. Correcto. Bueno, gracias María Elena, porque era precisamente lo que también quería colocar sobre la mesa, para efectos de que nuestros beneficiarios pudieran un poco ponderar y visualizar distintos tipos de arte, artesanía, y también productos, ya más, de índole industrial. Para que ellos también puedan, por un lado, posicionarse mejor en términos de lo que están haciendo, y también ver posibilidades de dedicarse o de crear también en otras líneas, no necesariamente uno artesano solamente se dedica a vender, sino que como bien muestras tú acá, también hay un proceso artístico, medio interno, para crear piezas que no están pensadas para venderlas, sino simplemente para comunicar. Y ahí es donde el arte también, por eso pensé que tu experiencia era interesante mostrarla, no sé, ¿qué utilizas? ¿corno? ¿Cómo creas? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, todo lo que es el proceso artístico, el proceso artístico justamente es, primero es la idea, tienes que ver qué es lo que vas a hacer para proyectarlo, y como te decía anteriormente, llegar con eso a las personas. Después todo lo que es viene el diseño, viene cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a elaborar, el material que vas a usar, pero la parte inicial yo creo que va con cualquier material que se use. La gente puede, se usan diferentes materiales, desechos y todo, y la cosa es lograr un impacto que tenga justamente un contenido de reflexión, al menos a mí me gusta esa parte, me gusta más que la gente reflexione un poquito con lo que yo estoy entregando. Ahora, la elaboración es bastante lenta, aunque yo me meto y empiezo a trabajar y le dedico muchas horas, porque tú tratas de ver el producto como terminado. Como te decía, todos los trabajos en arcilla, en un tipo de arcilla, y es la preparación de la pasta desde que tengo las materias primas, empiezo con la preparación de la pasta, tiene un proceso de decantación de 12 horas para darle una buena consistencia, después ya con eso empiezo con el modelado, lo puedes hacer de diferentes maneras, entonces los he hecho por placa otras las hago en macizo y después las hago en hueco, porque todas las piezas tienen que ir con un espesor, pero tienen que ser huecas, porque si no en el horno después se revientan. Después, ya que has definido todo el proceso, no puedes este como, o sea, empiezas a modelar y tienes que darle tiempo también a la arcilla, porque donde está como nueva, digamos, tienes que esperar un proceso que empiece como a secar ya para hacer todo lo que es detalles, si no se te deforman las piezas. Ya cuando logras hacer todo definido, tienes que darle un secado, tienen que estar muy, muy secas, generalmente es una semana, acá nos favorece bastante el sol, aunque tampoco las puedo tirar al sol así directo, porque se rompen, hay que estarla observando mucho de que no le salgan grietas y en el caso que salgan estas cosas justamente hay que hay que repararlas y trabajar la pieza. Después del secado ya viene la primera quema que es a mil grados donde la arcilla ya se petrifica, se transforma ya en un material duro, consistente. cuando está cruda y tú recién la estás elaborando tú la mojas, la puedes desarmar, puedes volver a hacer una masa pero ya cuando pasa el primer proceso de cocción ya no puedes hacer nada más porque ya te salió la pieza con esa petrificación. Después de eso hay distintas técnicas porque también puedes pintar por ejemplo la que está acá abajo, esa que tenía el símbolo del consumismo, esas están pintas con óxido, entonces el óxido se echa antes, se le aplica antes de quemar la pieza, hay varias que se trabajan así, otros se trabajan con el esmalte posterior a que le echas cuando ya salió la primera quema y el esmalte quema a mil doscientos treinta grados y ahí te sale ya la pieza definitiva, acá hay distintas técnicas de esmaltado, hay unas con óxido de manganeso, con esmaltes blancos, mezclados, entonces ahí tú vas jugando con los diferentes matices de acuerdo a lo que tú pretendes darle. Me imagino que el proceso de aprendizaje para llegar a esa seguridad no fue digamos lo sencillo, me imagino que perdiste muchas piezas, sufriste un poco en el proceso de crear también. No he perdido piezas, a menos mal, porque antes de eso dibujo mucho, entonces hago el diseño y eso permite que ya tenga más clara la idea de lo que pretendo hacer. Si los voy modificando en el mismo momento que voy haciendo el modelado, ahí empiezo a modificar y yo soy como bastante cuidadosa en cuanto al modelado. No tengo ese problema de que se me quebrajean, no me sufren esos defectos digamos. Así que en ese periodo uno se demora más, pero prefiero hacerlo más lento justamente para cuidar la pieza y lograr el objetivo final que es que la pieza te salga bien. Yo creo que acá básicamente así como orientando a otras personas que quieran hacer escultura es eso, es primero el diseño, el tener la idea y llevarla al papel y por lo menos tener una visión clara de lo que quieres representar y ya después al modelar ahí te va a ir cambiando pero vas a lograr lo que querías inicialmente mostrar. Bueno, esa era precisamente la razón por la que también hicimos el ejercicio de invitarte porque tú también tienes ahí caminas entre el rango de la artesanía y también del arte derechamente y parece que al final se desarrollan distintas habilidades que es lo que tienen los artesanos y bueno a lo mejor cuéntanos un poquito acerca de de la participación en estos en estos concursos te llegan te enteraste por las noticias te invitan cómo ha sido eso de demostrar lo que haces tú hacia afuera yo creo yo creo que en eso hay que ser bastante curiosa y a mí me sobra la curiosidad entonces yo creo que hay que ser bastante curiosa la verdad es que no me llegan indicaciones algunas bueno ahora sí las últimas como ya he participado en en Guanchac en la biblioteca en la minera ya que hay registros y te empiezan a llegar este indicador o sea los comunicados de las convocatorias pero yo siempre estoy buscando en internet las convocatorias tengo algunas fechas en que ya sé que se dan y este ahí voy voy participando me ha ido bien menos mal y después en la parte de lo que es artesanía en eso no he presentado no he presentado productos hay varias líneas pero siempre como que me he derivado más un poco a lo que es arte visual ahora pensando un poco enlazándolo con con los de diagües que tú estás presentando y que quieren repuntar en lo que es artesanía hay mucho donde donde hay que buscar hay muchas convocatorias independiente del material que se use yo creo que es muy enriquecedor y generalmente ellos lo que muestran es el rescate de su cultura entonces creo que tienen un material pero enorme que mostrar y además que todo lo que es artesanía es manual ese es el el valor que tú le estás dando es es manual nos jugamos con encuentras piezas que a veces me ha tocado gente que después que le doy la explicación piden disculpas algunos porque es la típica que te miran un producto y dices ah pero yo se lo encuentro a Lucas ahí en los chinos o y es como que me lo expresen un poco el trabajo que tú estás haciendo o hacen comparación y es imposible comparar es imposible comparar porque lo que les decía anteriormente ya por el solo hecho de ser un trabajo manual ese es el valor que tú le estás dando y generalmente la artesanía es así toda la artesanía es así no son necesarios tener tanto herramientas y no yo al menos la cerámica soy re económica en eso porque uno siempre como que elige su cuchillito favorito y después todo lo que tú vas mirando te sirve para hacer textura hasta las mismas piedras la peineta en el perro todas las cosas que tú vas viendo te van abriendo los ojos esto lo puede usar para tal cosa y todo ya es el ingenio que uno va ya con la práctica te va dando esas iniciativas para hacer otras cosas distintas bueno ahí qué bueno que toques ese tema porque estuve he estado conversando con otros artesanos también y parecen coincidir en que a lo mejor el tema de la innovación de crear piezas nuevas y a lo mejor explorar nuevas formas de presentar las técnicas que uno ya tiene también parece ser una una forma de seguir evolucionando la cultura o sea claro tenemos una forma ancestral de hacer las cosas pero a lo mejor se pueden tomar algunas de esas técnicas y aplicarlas de otra forma o en otros formatos generar piezas nuevas también queremos impulsar esto en este conjunto de módulos que hemos estado realizando porque claro los tiempos van cambiando ¿verdad? y la cultura y por ende las piezas que la representan también deberían cambiar o por lo menos surgir nuevas ideas yo creo que aquí también necesitamos porque surgen nuevas ideas nuevas técnicas como dices tú de repente incluso la pineta del perro te provoca hacer algo y plantear una idea distinta de trabajo y eso también es parte de la artesanía que innovemos la artesanía sí sí hay muchas formas bueno si uno se va un poco más a la historia hay muchas culturas acá tenemos en todo lo que es América Hispanoamérica hay muchas culturas la gímica los de haquita que puedes sacar enriquecerte con todos los modelos o los diseños que ellos hacían pero eso mismo llevarlos ya darles tu sello yo creo que eso es importante que a cada cosa uno le dé su sello y acá no hay ningún bueno yo en el caso mío lo hago con mucho respeto siempre lo digo porque también hay alguna algunas este va a ser mejor el nombre algunos pueblos que son como un poquito quisquillosos a que muestren las mismas iconografías que yo hago para ellos algunos lo toman como que es parte de respeto y no es así o es llevar inclusive yo encuentro que es un poquito de impulsar o mostrar lo que ellos antiguamente hacían sus ancestros toda la cultura eso comprende todo precisamente también es un tema que estuvimos discutiendo ayer el tema que se conoce como apropiación cultural claro ¿en qué momento pasaba alguien que a lo mejor no es directamente de la comunidad en qué momento pasaba a ser una falta de respeto y cómo se podía abordar ese tema y lo pusimos en discusión porque necesariamente la cultura va a evolucionar nos vamos mezclando algunas cosas hay que conservarlas y hay otras que se pueden innovar como estábamos hablando pero es parte del desafío de ser artesano también yo no sé si existe yo no sé si hay alguien porque ya estamos cercanos a la hora de término yo no sé si quieran ustedes abrir debate conversar opinar preguntar que aquí el objetivo es ese que los beneficiarios también hay si tienen alguna idea la comenten si tienen alguna inquietud la manifiesten están por ahí si alguien quiere levantar la manito activar el micrófono dele por favor estamos atentos no hemos tenido muy buena participación hoy día parece que están un poquito más ¿y está Cecilia por ahí o no? no la Cecilia ya se retiró ya bueno acá yo no sé bien no tengo bien claro el proyecto pero yo pienso que como estamos viviendo ahora con el tiempo del COVID y lo que manda en este tema son las redes sociales independiente del trabajo que se haga es un buen acercamiento que deben hacer las comunidades siempre hay una persona que maneja un poquito más el tema o las mismas municipalidades que les pueden prestar ese apoyo de difusión a través de las redes ya sea Instagram que es el que más las lleva en este momento pero que tienen una llegada bastante bastante fuerte diría yo si se sabe canalizar les cuento un poquito mi experiencia en el tema de la pandemia el año pasado bueno justo esto empezó como en marzo y uno ya tenía yo tenía planificado todo lo que pensaba hacer las convocatorias las mismas cosas de las de las piezas de artesanía pero todo eso quedó en cero pero también uno no depende de las ferias al menos yo siempre he tenido claro eso que no solamente esperar las ferias para ir a mostrar sus cosas le empecé a dar fuerte al tema de las redes sociales y a pesar de todos los problemas y de todo el déficit económico que había empecé a notar que que me iba muy bien me hicieron muchos pedidos y todo se logró a través de como te digo de la venta online entonces es un tema yo creo que hay que rescatar bastante porque ya es una realidad estamos ahí no esperemos ferias para irnos a mostrar si no hay otras instancias bueno precisamente aprovecho de pasar el el datito a propósito de lo que menciona María Elena el viernes yo estaría dejando Yahweh para poder tomar fotografía de alguno de los productos de ustedes porque dentro del proyecto que estamos realizando junto a la municipalidad está contemplado una suerte de de plataforma online para vender artesanía o por lo menos para mostrarla ¿ya? así que para poder armar eso necesitamos fotos y para eso necesitamos que ustedes como beneficiarios nos digan hey yo creo que me saquen fotos de mis productos y cosas y entonces yo puedo ir y hacerlo pero necesitamos que ustedes también nos contacten nos digan en qué están para nosotros poder visitarlos ¿ya? como bien dice María Elena ya el hecho de que existe una página web donde salga su información lo que ustedes hacen es una primera aproximación a esto de empezar a comercializar la artesanía que era lo que veíamos ayer también para esperar las ferias me parece también una súper buena sugerencia yo sé que hay algunos artesanos de Ollagüe que obviamente no tienen no son nativos digitales digámoslo así les cuesta mucho más lo de las redes y por eso está la municipalidad trabajando en esto aquí también estamos nosotros tratando de ayudarles a mostrar sus productos para que los conozcan y si gustan después los venden también así que eso está también sobre la mesa nuevamente gracias María Elena yo creo que vamos a ir cerrando entonces el 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 módulo de hoy a menos que haya alguien que quiera comentar preguntar pataliar también está permitido pataliar no es así entonces vamos dando por terminado el módulo de hoy les tengo que dar las gracias por la paciencia también como les dije se improvisó un poquito en esto de invitar a Cecilia y a María Elena ahí yo me responsabilizo de ese tema no culpen a María Elena ni a Cecilia pero me pareció que era importante que escucharan estas otras visiones al final la artesanía tiene mucho que ver con escuchar y saber cómo otras personas también ven el mundo ¿verdad? vieron un poco el ejemplo de Cecilia y su esfuerzo por rescatar el patrimonio de Toconce y aquí también ven a María Elena como ella también aborda su proceso creativo también vieron ahí un poquito lo que uno hace desde el punto de vista industrial pero también aparecía la componente de lo local como forma de diferenciarse y nosotros obviamente esperamos que Ollagüe desarrolle su propia personalidad sus propios elementos sus propios temas culturales a mostrar y como hemos dicho en otras ocasiones también algunas cosas se dejarán en la intimidad y no se van a mostrar también hay que tener eso en cuenta eso es un poquito lo que nosotros aspiramos a que este programa les ayude a realizar les doy la gracia entonces en función también en nombre de Ramón de la oficina de turismo de Ollagüe Ramón ha estado muy ocupado estos días así que me pidió que nuevamente los juzara pero le diera las gracias en nombre de él y del alcalde así que yo cumplo entonces con dejar este módulo hasta acá pero les voy a mandar los links de todas las cosas que se vieron hoy día del video de la señora Elena Tito un poquito algunas fotitos de lo que ha hecho Cecilia y lo que hizo María Elena también para que ustedes puedan intrusiar y meterse más en el tema más allá de estas conversaciones PiaZU muchas gracias a todos María Elena y a los beneficiarios buenas noches gracias chao buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.